a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, es de qué se trata esta ley de mascotas de servicio o asistencia para acceder a lugares públicos. Entendemos que tiene que ver con una ley que finalmente llevó ahí al recinto el diputado Juan Carlos Santander, pero con quien nosotros vamos a hablar es con un familiar de una persona que siempre necesita estas mascotas de asistencia y es, bueno, además una docente de la casa, estaba ligada con la escuela de lenguas, pero la vamos a retirar de ese lugar para hablar como familiar a Cristina Pereira, quien está del otro lado. Cristina, ¿cómo le va? Buen día, la saludamos desde Multimedia Unlar, Rafa y Sol, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto que se llevó en la legislatura en el día de ayer. Entendemos como familiar de una persona que va a tener la posibilidad ahora de llevar esta mascota de acompañamiento sin que nadie en los lugares públicos se lo prohíba. ¿Cómo está, Cristina? ¿Qué tal, Sole? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo les va? Bueno, ahora desde otro rol. Exactamente, por eso lo aclaraba. Sí, sí, pero un gusto, un gusto escucharlo que hace tanto tiempo que no nos comunicamos. La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre es un placer, profe. Decíamos, ¿no? Un poco para que nos cuente, bueno, cómo se vive y también para que nos cuente cómo nace esta ley y cuáles son las cosas a tener en cuenta positivas a partir de la aprobación en el día de ayer. Sí. Bueno, mira, en la era Macri, mi hijo se va del país, mi hijo mayor. Se va a vivir a Panamá, bueno, después sigue viviendo allá, ahora está paseando acá y se casó con una chica venezolana. Ella es divorciada, tiene un hijo de su primer matrimonio y pues es que en un momento el chico juega fútbol y se le ofrece una oportunidad de irse a una escuela de fútbol en Estados Unidos y ahí vive su papá. Entonces, él se va. Obviamente que eso le provocó a mi nuera, o sea, con su único hijo, imagina, o sea, vos que sos mamá, sabes lo que significa. Y aparte en ese momento él era relativamente chico, tenía 13 años. Entonces, ella, bueno, empieza con un problema así como de ansiedad y demás y vos viste que la cuestión de la diabetes también tiene mucho que ver lo emocional, no es solamente en la alimentación, ¿no? Por eso es que hay distintos tipos. Y, bueno, mi hijo, ella estaba con mucha angustia, empezó a tener problemas de picos de suba y baja de glucosa y demás sin llegar a ser insulino dependiente, ¿no? Y, bueno, mi hijo se entera de esta cuestión de las mascotas y le regala uno, Brunito, que estas mascotas se adiestran depende de la necesidad, ¿sí? O sea, si vos sos una persona no vidente, tienen un adiestramiento, si sos una persona motora tienen otro, si en este caso, viste, si sos una persona que tiene epilepsia, ellos pueden detectar el aura, que es, digamos, lo que te avisa que algunos epilépticos se dan cuenta de su aura, otros no. Ajá. Pero si tiene una mascota de servicio, esta mascota está preparada para detectar el aura y poder pedir ayuda o avisar a su amo, ¿no? Ajá. Que está por acontecer algo. O sea, ellos tienen un comportamiento, adquieren un comportamiento diferente para poder avisar cuando la situación amerita, ¿no? Claro, 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 claro. En el caso de ella, bueno, y además, supongo que si es un discapacitado motor, por ejemplo, que puede caerse en su silla, puede caerse de la cama y demás, el tamaño de la mascota tiene que ser acorde. Distinto, claro. O sea, será un golden, será un coli, ¿viste? O sea, unos más. ¿Y Bruno, de qué raza es Bruno el perro en este momento que, digamos, que los acompaña? Es un mal tipú. Ajá. Él es un mal tipú de tamaño mediano, pesa 6 kilos, o sea, es pequeño. Sí. Y, bueno, está adiestrado, obviamente, para detectar las alteraciones en la glucosa. Bien, 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 bien. Bueno, sirve el dato también, me parece muy importante, ¿sabes por qué? Porque más allá de que, bueno, ustedes lo traen a colación y que, bueno, el doctor Santander lo toma, ¿cómo ha sido el contacto con él? Bueno, él se dedica justamente a eso. ¿Cómo llega a la legislatura esta instancia, digo? Bueno, pues es que, bueno, ella no conocía, era la primera vez que pisaba Argentina y, obviamente, La Rioja. Sí. Entonces, en un fin de semana largo nos fuimos a, fuimos a Famatina, Chilecito, fuimos a toda la zona de Villa Unión, ¿viste? Toda la zona de, de la costa. O sea, visitamos las bodegas y cuando quisimos visitar el Castillo de Dionisio, a pesar de porque Bruno tiene su documentación. Sí. Presentamos la documentación y demás, pero no nos dejaron entrar. Bueno, entonces dijimos, bueno, que vamos a... Castillo de Dionisio allí en Santa Cruz, en el departamento Castro Barros. Exacto, exacto. No nos permitieron entrar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una merienda a la hostería del Automóvil Club. Tampoco nos dejaron entrar, a pesar de haber presentado toda la documentación y demás. En Anillaco. Entonces, este... Ya lo del Automóvil Club, ¿no? ¿Cómo? Es en Anillaco lo del Automóvil Club, en la hostería. Claro, sí, 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 en la hostería del Automóvil Club. Bien. Y no nos permitieron entrar. Entonces, a mi regreso, ¿viste? O sea, porque yo digo, es el no por el no mismo, porque Bruno tenía toda la documentación y siempre que salimos con Bruno salimos con toda la documentación que él tiene. Claro. Pero, a pesar de eso, no. Entonces, yo digo, bueno, en el Castillo de Dionisio es un emprendimiento privado. Bueno, pero el Automóvil Club es una institución que tiene a lo largo y a lo ancho del país y que recibe no solamente turistas argentinos, sino turistas extranjeros. Y puede pasar que un sordo, por ejemplo, tenga una mascota de servicio, que en ese caso, ¿para qué están adiestrados? Para avisarle a su amo los diferentes ruidos y los ruidos que pueden ser peligrosos, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué van a hacer? No lo van a dejar entrar. Te cuento que Bruno viajó en cabina en el avión. Hasta 10 kilos no pagan pasaje. Claro, y entiendo por todo el contexto este que vos estás contando y además por la documentación. Porque, bueno, le contamos también a la audiencia que, bueno, Cristina nos ha acercado toda la documentación que habla justamente del tratamiento que se lleva adelante y que el perro, en este caso, es fundamental. Bruno, en este caso, es fundamental para, bueno, para la paciente, ¿no? En este caso, tu nuera. Además, bueno, nosotros tenemos una ley nacional que es del 2013. La ley de la provincia todavía es mejor que la ley nacional. ¿Por qué? Porque la ley nacional habla de mascotas de servicio para discapacitados. La ley provincial habla de mascotas de servicio para discapacitados y personas que tengan cualquier otra patología. Porque, por ejemplo, un autismo no es una discapacidad. Claro. Es una condición. Es una condición. ¿Sí? Tal cual. Entonces, son, no sabes, hiperútiles para los niños que tienen autismo con crisis de auto o heteroagresión. No sabes, no sabes, o sea, el comportamiento de la mascota de servicio para un chico que tiene autismo. Cuando el chico está por tener una crisis de agresión, el perro se le acerca y lo empieza a lamer y demás. Y, o sea, le calma la crisis. No, no, son impresionantes, te digo. Sí, y Cristina, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, digamos? En el día de ayer se aprobó, ¿cómo es el mecanismo? Digo, teniendo en cuenta que por ahí hay muchas personas que están en la misma situación que ustedes, que han pasado por la misma situación que ustedes, y de pronto, bueno, quieren conocer un poquito más acerca de lo que finalmente se aprobó en el día de ayer y cómo se va a poner o cuándo se va a poner en vigencia. Y, bueno, supongo que deberán tener que reglamentarla, ¿no? Porque toda ley se reglamenta. No sé qué organismo le corresponde reglamentar esta ley, pero te digo que, por ejemplo, hay falta de conocimiento. Porque, por ejemplo, la empresa aérea que se entera de que va a viajar en su nave una mascota de servicio tiene la obligación de avisar al aeropuerto a donde la mascota va a llegar. Ese aeropuerto donde la mascota llega le avisa al CENASA. Ah, claro, esta es una logística. Sí, al CENASA hay que presentarle toda la documentación, ¿sí? Y, además, Bruno, estos perritos les ponen un chip. Entonces, Bruno tiene un chip, el CENASA chequea, digamos, ese chip, y en ese chip sale toda la información de Bruno. Bien. Y, te digo, cuando ella se asombró, porque cuando llegó a Córdoba, era la primera vez que viajaban en avión con Bruno. Cuando llegó a Córdoba, dice que lo estaba esperando la gente del CENASA. Así que, mientras ella recogía su maleta y todo lo demás, el CENASA se llevó el perro para revisarlo, para chequear todo lo del chip, y para chequear la documentación, y recién ahí le dieron la posibilidad de entrada al país. Si hubiera habido alguna condición que, o sea, que no cumplía Bruno con alguna parte de la reglamentación, no le permitían la entrada al país. Claro. ¿Y aquí en La Rioja también se hizo el mismo operativo? ¿O ya vinieron vía terrestre? A La Rioja vinieron, los fuimos a buscar. Ah, bien, bien, bien. Así que vinieron en auto, porque el vuelo llega a Córdoba, así que de Córdoba los vinimos a buscar. O sea, yo creo que con la difusión que se ha dado, me imagino que presentando la documentación por el momento, será suficiente, porque yo creo que todo esto pasó por falta de conocimiento. Exacto. Yo, por ejemplo, sabía de Bruno, además cuando yo viajé lo conocía, estuve con... es amoroso, pero yo no sabía, porque nunca conversamos con mi hijo, no sabía que Bruno tenía un chip, por ejemplo. No tenía, no tenía, y de todo este procedimiento con el Senasa tampoco lo conocía. Bien, bien. Profe, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa, la saluda, ¿cómo anda? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, digo, ¿son conscientes de que han dado un paso gigantesco en esto de dar visibilidad? Muchas veces alguno por ahí hasta lo tomaba como broma, decía, sí, es verdad que puede pasar. Bueno, digamos, los que más o menos conocen el tema saben que el que tiene una discapacidad visual utiliza su lazarillo, pero digo, nadie, por lo menos muchos de nosotros no sabíamos, y me incluyo, por lo menos yo, que había la posibilidad de este acompañamiento emocional, y vaya si es importante, pero además también siente un precedente muy importante, no solo para la rioja, sino incluso creo que para la Argentina también. Sí, sí, vos sabés que esto, o sea, es el avance de las terapias alternativas, ¿viste? Porque siempre está la terapia medicamentosa, ¿no?, que es la tradicional, te tomas esta pastilla, te tomas la otra, qué sé yo, bueno, para evitar tanto pastillaje, esto se llama caninoterapia. Caninoterapia, bien. Caninoterapia es una terapia alternativa, ¿sí?, que con los animales. No solamente se adiestran monos también. Ah, mira. O sea, aquellos animales, o sea, que pueden llegar a ser útiles, o sea, con los monos no te puedo explicar, es una persona más. ¿Y qué otro tipo de animal? Además, bueno, vos haces puntualmente, profe, hincapié en el mono, generalmente son los perros, pero ¿qué otro también? Son los, en general son los perros y los monos. Ah, bien. Porque si hay un trampara, ¿viste?, en general son ellos. Los monos de un tamaño, digamos, no un tamaño grandote, ¿no? No, no del tamaño de uno, pero sí. Muchipal C, por ejemplo. Claro, claro, sí, sí, sí. Y de ahí la expresión, profe, que muchos dicen, falta que hable nomás, naturalmente es lo que realmente a veces pasa, ¿no? Realmente. Vos sabés que, mira, Bruno hace, cuando él te llama, él necesita que vos vayas a algún lugar, él hace como si fuese una especie de estornudo y baja la cabeza. El otro día yo me estaba bañando y, bueno, ella estaba emocionada porque, bueno, su hijo había jugado un partido, qué sé yo, bueno, viste, obvio, se le caían las lágrimas. Y Bruno fue, me ladraba en la puerta del baño y ladraba y ladraba y ladraba en la puerta del baño. A mí me llamó la atención que ladrara tanto en la puerta del baño porque no lo suele hacer. Entonces, digo, a Bruno le pasa algo. Claro, claro, claro. Entonces, tuve que salir, cuando abro la puerta, me hace esa especie de estornudo y agita la cabeza y caminaba dos o tres pasos y volvía, como diciendo, vení. Claro, seguime. Hasta que, bueno, lo hizo como dos o tres veces porque yo esperaba ver qué hacía, porque realmente nunca lo había visto en esa situación. Y medio como que me demoré a propósito. Y me lo hizo como dos o tres veces hasta que, cuando lo sigo, viste, él me lleva al lado de donde estaba ella. Claro que era. Y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, Bruno me llama, le digo, ¿qué te pasa? Claro. Mira, mira, mira. Dice, no, me dice, no es nada, qué sé yo, no te asustes. Bueno, me cuentan lo que le había pasado, qué sé yo. Pero que estaba relacionado directamente con su salud, ¿no? Con su momento. Exacto, claro, con sus emociones. Bien, fantástico. Con sus emociones. Dice, no, dice, acabo de hablar con Diego, viste, bueno, me cuentan lo que había pasado. Claro. Y era una emoción. Mira qué bárbaro. Bueno, profe, si hay algún número de teléfono por si alguien se quiere comunicar con ustedes para conocer un poco más, para interiorizarse, estaría bueno que lo dejes y obviamente agradeciéndote este momento y todo lo que, bueno, nos has contado en relación a esta ley que se ha aprobado en el día de ayer. Sí. ¿Habrá algún teléfono? El mío. Sí. El 384. Bien. 583896. Ahí lo consignamos también a través de nuestro multimedia en la pantalla para que, bueno, si hay gente interesada se pueda comunicar con ustedes y, bueno, un poco les hallan en el camino en relación a esto. Ahora, el adiestramiento de estos, depende, obviamente depende de la patología, el adiestramiento lleva entre seis meses y un año. Bien. O sea, primero tienen un entrenamiento con instructores del perro solo y después del perro con su amo, del perro o del mono con su amo. Buenísimo. O sea, que también, o sea, son clases teóricas, prácticas y demás, o sea, es toda una preparación, ¿no? Exacto. Y hay también una evaluación, suponte que vos quieras ser un adiestrador, también tienen una evaluación primero para contigo, para ver si tus condiciones emocionales dan cuenta de que tú puedes ser un adiestrador de estas mascotas, para estas cosas, ¿no? Buenísimo. Ahí consignamos tu teléfono también para cualquier tipo de personas que se quieran comunicar y que, bueno, de alguna manera quieran conocer un poquito más. Profe, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. No, un abrazo grande, cariño a ustedes. Gracias por acordarse siempre. Muchas gracias. Un beso grande. Chao, hasta luego. Chao.